Sesión de escaso movimiento para el IBEX 35 que ha intentado rebotar en la apertura del mercado pero posteriormente se ha girado a la baja. Recordamos que hoy no tenemos la referencia de Wall Street, Estados Unidos celebra hoy la festividad del Día del Trabajo, pero en cualquier caso tenemos que destacar la debilidad del IBEX 35 y del resto de bolsas europeas en el corto plazo. Los analistas técnicos afirman que hay bastantes posibilidades de que el IBEX ponga a prueba el importante soporte que tiene en los 9.500 puntos los mínimos del lunes negro. Veremos qué ocurre en las próximas sesiones.